Y en cierta medida, pues también se burla un poquito de Jesús Gil, y por eso el nombre de coro muerta. El gordo, este es el gordo, Jesús Gil. Por cierto, hoy está teniendo más de un problema, pero bueno, dejemos ese tema. Que viene, que viene la ola. La ola está la casa, Fernando. Bueno, en cierta medida lo que intentan es también parodiar un poco al coro, ¿verdad? Parodiar un poco al furo, parodiar, por darle aire fresco a lo que es el coro, quitarle la seriedad. Si nos equivocamos, no hay problema ninguno, nada más que la caspa. El santísimo tío de la tipa. Y para parodiar el libio es el número uno. El uno, el maestro. Recordemos que el año pasado participó en un cuarteto. ¡Santísimo tío de la vista! Un que me va a perdonar, pero yo no escribo más. Un coro por carnaval, se asustan con los coristas y no paran de ganar. Es un begracioso, no me gusta el chico. Es un begracioso, pero muy cortito. Y luego me dan más besos que al nazareno en el besamiento. La mano te quiero ver así. Un coro no, tómame un rey a ti. El coro no puede ser así. Igual que el cuarteto va a morir. En el rostro de los coristas, que no veas preocupaciones, que para críticas voy a ir. Es un coro muy gaditano, pa' que disfruten todos de aquí. Esto es un toro, sin llevar cuatro popurrís.